Estamos en que los electrones y los átomos, ¿cierto? Entonces, viene la siguiente interrogante Y la siguiente interrogante Y es que Si quisiéramos entender el movimiento de los objetos Sabiendo que tienen propiedades atómicas Y las propiedades atómicas básicamente significan Que poseen electrones Poseen carga magnética Y que forman un conjunto de uniones Las cuales a medida que se llenan de complejidad Establecen una mejor definición sobre lo que es un objeto Entonces, ¿qué se quiere cuando se tiene que Que un objeto formado por muchos de estos átomos? Entonces tenemos un átomo acá Muchos átomos juntos Muchos, muchos, muchos Muchos, muchos, muchos Demasiados De tal forma que estos átomos forman En este caso Una Una Pelota De Plástico O de goma O de goma Y la única forma que yo encuentro Que tenga coherencia Con el Con el significado De lo que significa De lo que De lo que definimos sobre la electricidad Es que Estos átomos Funcionen Como un imán Exactamente como un imán Es la particularidad Que permite Que Que estos objetos Esos objetos Que son objetos Son Objetos Son parte de la realidad Y que conforman el sistema En el cual nos encontramos Estos objetos Tengan La 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 cualidad Y la La especificidad De poder Moverse Por el entorno Y ese movimiento Es de carácter Magnético Simplemente Magnético Entonces O La forma en la que yo Yo analizo Que Que se pueden Detallar estos elementos Entonces Cuando digo de carácter Magnético A lo que me refiero Es que Es que Estas 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 Pequeñas Partículas Átomos Es que son átomos No se puede ver de otra manera Estos pequeños átomos Estas unidades Tan maravillosas Que nos Que nos dan forma Y que conforman Cada una de las partes De nuestro Cuerpo Y de Cada una de nuestras Funciones Internas Que Mueven Este aparato Mecánico Que es La vida Estas Formas Que suceden En mi Que me hacen El ser humano Que yo soy Tienen también Cualidades Atómicas Cierto Y para que Todas estas Cualidades Atómicas Encuentren Un significado Mucho más Mucho más Mucho más Práctico Con Con los objetivos Matemáticos Simbólicos Que estamos Desarrollando Matemáticos Simbólicos Que a todo momento Estamos desarrollando Es Se nos pide que Se nos pide que Entendamos Como Estas cualidades Magnéticas Se pueden desarrollar Y es sencillo Es sencillo Como podemos Hacer para que Estas cualidades Magnéticas Se entiendan Y es Por ejemplo Tú tienes Un imán Cierto Un imáncito Vamos a Vamos a buscar Un imáncito Un imán De colores Azul De rojo Magnet Blue and red Cierto Entonces Entonces Déjame Te explico Eso Para que Que nos acompañe Algo de fondo Entonces Tenemos El Nuestro Queridísimo Imán Capaz de generar Electricidad Al ser Movido En un Generador Querido Expetivo De En un I Cianto En un B Con De Gracias. 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 esta cosita maravillosa, asi cierto, asi, tenemos esto cierto, un imancito y otro imancito, entonces, después de que tenemos los imanes, cierto, estos imanes se pueden, osea, estos imanes tienen la cualidad de que, primero que todo, el polo norte es el positivo, el polo sur es el negativo, el polo sur va a estar orientado siempre hacia el polo norte de la tierra, osea, y el polo norte va a estar ubicado siempre al polo sur, porque la tierra en si misma es un imán, es un imán natural, cierto, y que hacemos cuando, cuando los imanes entran en contacto, que hacemos cuando dos imanes entran en contacto, en este caso, este imán con este imán, ya parte de esta idea de la tierra, y que están ubicados el polo sur y el polo norte, entonces, el polo sur y el polo... el polo norte y el polo sur, entonces, ya sacándonos de esta idea de la tierra, y que también es un imán, que hay que entender que básicamente todo es un imán, todo, absolutamente todo es un imán, y luego vamos a seguir al punto donde, donde tú eres un imán, chan chan chan, entonces, entonces tienes dos imanes, cierto, esos dos imanes, si se juntan en los polos iguales, se van a repeler, pero si se juntan, o sea, si se juntan en polos iguales, se repelen, pero si se juntan en polos opuestos, se atraen, y es esta maravillosa cualidad, que primero que todo, produce los enlaces, produce los enlaces, los enlaces atómicos, cierto, ya que, se ha demostrado, según estudios de carácter más específico, que los electrones y las partes de un átomo, tienen cualidades magnéticas, cierto, eso es hasta ahí, entonces, si sabemos esto, cierto, y entendemos que un imán también es un objeto, atentos a esto, atentos a esta maravilla, entonces vamos a portar, vamos a portar. ¡Bambinísimo! ¡Eda a pazar! ¡Eda a guardar, bambino! ¡Bambino! 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 ¡Es el bambino! Entonces, si sabemos que tiene cualidades ¡Aceptar! ¡Aceptar! ¡Claro que sí! ¡Guardar! ¡Vamos a guardar! ¡Me casi! ¡Whoetitadahe! ¡Me casi! RAPAPA RAPA Entonces, somos acá eh ¿Aestialас tu? ¡Ah! Si te voy acá es mucho más rápido ¡Ay! ¿Qué hice? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, todo lo que se resuelve. Mira, 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 mira. Entonces, si tenemos en este caso un imáncillo, un imáncillo así, un imáncillo rojo y azul. ¿Cierto? Es que creo que es este. Mejor si lo copio, ¿cierto? Mejor si lo copio, mejor si lo copio, mejor si lo copio y lo pego, mejor si lo copio. Entonces, este imán, ¿cierto? Este imán está sobre esta mesa. Estamos viendo la mesa desde arriba, ¿listo? Estamos viendo la mesa desde arriba. Y tenemos claramente otro, otro maravilloso y increíble otro imán, ¿cierto? Sobre la mesa, ¿cierto? Te pregunto, si tú quisieras mover este imán sobre la mesa, ¿cómo lo harías? ¿Cómo harías tú para mover este imán, este imáncito que está aquí sobre la mesa? Son dudas, preguntas, interrogantes que suceden cuando te preguntas qué sucede cuando el imán quiere mover por la mesa. Entonces, ¿de qué forma tú creerías que moverías el imán en la mesa, por la mesa? Pues sencillo, ¿cómo tú mueves cosas? Pues, ¿con imanes? Pues, ¿cómo? No, perdón, perdón, pausa. ¿Cómo tú moverías esto? Pues sencillo, mira. Tú coges este imán, ¿cierto? Este imáncito. Este imáncito. Ah, ¿y ahora por qué se ve si está...? Dame un momento. Dame un momento. Dame un momento. Dame un momento. Merci. Merci. Ok. 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 Ya. Bien, bien. Bien. Listo. Y ahora esto, ¿por qué está aquí? Esto es mejor. Mira, le voy así. Y le voy acá. Y luego, le voy acá. Y luego, le voy acá. Y luego aquí. Y luego acá. Y ya los tengo todos funcionando. Funcionando. Ok. Bueno, entonces, supongo que, supongo que, supongo que, supongo que, supongo que no está este cuadro tan extraño acá. ¿Por qué sería este cuadro? Bueno. Entonces, si tú quisieras moverlo. Pues, ¿qué manera tendrías este cuadro? Pues, tendrías que ubicarlo desde el polo que son iguales y moverlo, porque está más cerca. Luego, este imán. Este imán. Choco. Luego, este de aquí. Se repele. Choco, choco. Y luego, este de acá. Se junta con este. Luego, este se vuelve a repeler. Y así. Y así. Choco. Se mueve este. Luego se mueve este. Luego se mueve este. Este. Y este. Y así. Entonces, lo vas moviendo. Entonces, si quieres un poquito más para acá. Entonces, ustedes mueven un poquito más para allá. Y así. Ir moviéndolo hasta que. Ir jugando. Con. Con. Con el imán. Hasta que. Hasta que tú. Pues, lo mueves en la posición que tú quieres. ¿Cierto? Entonces. Estamos en este punto. Donde. Los imanes están moviéndose. ¿Cierto? Luego. Te das cuenta que acabamos de mover un objeto. Un objeto. Movimos un objeto. A una. Primero que todo. Tenemos que hacer. Las cosas claras. Y es que. Cuando movimos este objeto. Cuando movimos este. 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 Este objeto. Se movió. Una distancia. ¿Cierto? Se movió. Una distancia. Este objeto. Se movió. Este objeto. una distancia, ¿cierto? Mientras el objeto se movía, se movía, se movía, se movía a una velocidad, a una velocidad. ¿Cierto que sí? Porque cuando tú le estabas haciendo hacia el imán y el otro hacía así, ¿y tú, y tú, y tú, ¿qué hacía el objeto? Se movía a una velocidad. O sea, tal vez no a una velocidad estándar o a una velocidad constante, sino que era intermitente. A veces se había más rápido, a veces se había más lento, pero se movía a una velocidad, que es lo importante, ¿cierto? Eso es lo importante. Luego, ¿cuánto se mueve? Y este es el punto más importante de todas. Y por esto es que todo esto cobra sentido. Y es en el punto donde comenzamos a hablar sobre, 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 ¿qué? Te preguntará si yo te diré, yo te diré, merci, yo te diré, merci. Si me operan a una aceleración. Y por eso es que entra en el significado a los imáncillos. Porque es en los imanes donde esta huevonada, esta cosita que es tan deliciosa, entra en coherencia con el sentido geométrico, el sentido geométrico de los movimientos vectoriales. Entra en coherencia con el sentido geométrico y representaciones vectoriales, presentaciones vectoriales que, en teoría, se aprende, ¿cierto? Se aprende. ¿Por qué? Tú dirás, ¿cómo es que terminamos primero viendo el texto y dice, ay, ahora está un chingo de imanes y ahora todo esto, pum, 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 conecta con la física mecánica, con YouTube, con ese, con todos esos tipos que comenzaron a preguntarse todas estas cosas. Y sencillo, es sencillo. Es que cuando el imán entra en movimiento, la velocidad es la dirección hacia donde el imán se mueve, ¿cierto? Pero la aceleración es la fuerza con que el imán empuja los electrones que componen los átomos. No, los, si los electrones de los átomos que componen el objeto, que en este caso es el imán, compuesto por átomos, también, compuesto por átomos, y, y sus, y sus electrones, ¿cierto? Entonces, la aceleración es la, es como la, es como la, no, no es como es, es la fuerza que, que modifica, modifica la dirección de la velocidad, ¿cierto? Y, pues, a su misma, a su misma, a su misma razón, la, la magnitud de la misma. Entonces, si el imáncito se mueve en esta dirección, pero, y esta es la velocidad, claro, se mueve en esa dirección, en una velocidad, y la velocidad es una magnitud con dirección, ¿cierto? Porque es un vector, y entonces, si, supongo que es un punto, en este caso es una partícula, asumamos que el imán es una partícula que está, que está moviéndose en una velocidad. Si yo lo que hago con el otro imán es moverlo, moverlo, de tal forma que yo cambie la dirección, lo que yo estoy haciendo con el, con el otro imán, el otro imán representa la dirección de la aceleración. Sí, sí, y así es que todo esto cobra sentido, porque si no, no va a cobrar sentido, simplemente así. Solamente es esta, esta cualidad la cual nos permite que todo conecte, porque así todos somos átomos y todos somos elementos y, y cosas así, y, pues, fantástico, 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 sí, fantástico. Entonces, tenemos esto, ¿cierto? La aceleración vendría a ser el, el otro imancito, o sea, el, el, el otro imancito, el otro imancito, la dirección en la que colocamos el otro imán vendría a ser la aceleración. Y la, 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 la fuerza en la que acerque, o sea, la, la manera en la que acerquemos, o alejemos, o movamos el imán determinará la, la magnitud y la dirección de la aceleración. Y pum, salió. Así es que queda toda esta huevonada, si no, no cobra sentido, porque es así. Y así funciona, y ahí se puede demostrar, y vamos a demostrar a la larga, en un ejemplo, luego otro ejemplo, luego otro ejemplo, luego otro ejemplo, y todo, puf, guau, todo es muy claro, todo es muy sencillo, porque es así, sencillo. Todo esto, son átomos, electrones, imágenes, entrando en relación, y, y, y conectándose, y luego repeliéndose, y luego juntándose, y luego formando más, más combinaciones, y luego más formas, y luego más especificidades, y más cualidades, y más, 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 hasta que, hasta que, ay, Dios mío, y mucho. Entonces, el vector que sucede cuando el otro, cuando el otro imán se acerca, es la aceleración. Entonces, este es un imáncito, entonces me lo pinto de otro colorcito, otro colorcito. Entonces, el vector, con el que, 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 con el que el otro imán repela al otro imán, o sea, el imán que estamos moviendo, se ha repelido por otro imán, y la fuerza, y la, sí, la fuerza en la que, no, no es la fuerza, es como la distancia, porque es que entre, entre más cerca esté un imán cerca del otro, en polos opuestos, pues mayor será su fuerza de repulsión. Entonces, a medida que yo acerco los imanes, esta fuerza se hace más grande. Entonces, la magnitud, la magnitud, la magnitud, o sea, la magnitud, la magnitud, esta magnitud, esta magnitud, este vector, ya vemos al vector, pues claramente, vector aceleración, este vector, este vectorcito, este vectorcito, la magnitud, la magnitud, es la fuerza, sencillo, y la dirección, es, es la fuerza, es la fuerza, es la dirección, es, pues, el, la posición, o el ángulo, o sea, será dada por el ángulo, o la, o la forma en la que tú ubiques en, de forma tridimensional, o de forma, eh, bidimensional, el, 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 el otro, el otro, el otro, el otro imán, ¿cierto? Entonces, la dirección de la aceleración, del vector aceleración, será, pues, por lo que te acabo de decir. Y listo, sale. Ahora sí podemos entrar a ver física mecánica desde un punto mucho más coherente, y no entrar a ver aceleración de repente, porque sí, ya, y no, así no funciona, esta cosa, no puede ser así. Sí, listo, quedamos breve, sencillo, y para toda la familia. Súper easy-pici, mi abuelita en bici. Easy-pici, mi abuelita en bici. Y ya, entonces, guardamos. Guardamos, 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 guardamos. Guardamos, 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 guardado, quedo esto guardado, listo guardado, listo comentario, entonces, ahora, ahora mi querido compañero del metal, que vamos a ver, pues sencillo, sencillo, muy itzy, esto es muy itzy, esto es demasiado itzy, esto es sencillo, solamente es necesario un poquitillo de sencillas, entonces, déjame, de sencillez, sencillez, entonces, tu 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 tu, tu tu, tu chucut, frucut, frucut, diandre, esto está bien, 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 entonces, diandre, Listo, entonces, ahora sí, vamos a ver ejemplitos, vamos a ver ejemplitos, vamos a ver ejemplitos, ¿por qué? ¿por qué? ¿sí? Entonces, porque yes, entonces, bien, ¿dónde estábamos? ¿Puede que estamos en el ejemplo, no, 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 ejemplo, pues, klikamos, number, ah, pues, mira, queda ahí, así, ¡uh! Number one, ejemplo, example, example, example in English, baby, in-, uh, entonces, ¿qué tal si lo prendemos? ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Exempli En el francés es exempli Vamos a aprender a esvangir de la finalidad Exempli ¿Cómo suena? Exemplu 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 Modeli 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 Model Listo, entonces Desele siempre Tenemos Vamos Oye, si No 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 Mira, 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 así, así, bueno entonces tenemos esto, ya, tenemos estas linecitas, ¿cierto? Estas linecitas, estas linecitas, estas linecitas bien hechas y nos dice, esto está ubicado pues en el D, esto está, aquí está, aquí está el objeto, está a un metro sobre el suelo, ¿cierto? Está a un metro sobre el suelo, este es el objeto, entonces espérate le hago otro color, así para que se vea más, más exquisito, más exquisito con colorcito, pero es que ese color tampoco es que quede como muy exquisito, así, así con este, este si se ve bien exquisito, así bien sabroso este color, bien delicioso este color, bien, bien, mia 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 mia, ya ya, ya ya, ya concentrado, pa, pa, listo entonces, Entonces, está un metro sobre el suelo, es cierto, es tirado hacia arriba 5 metros, o sea, una velocidad de 5 metros sobre segundo, es decir, 5 metros sobre segundo, es cierto. Nos preguntan, que estudiemos movimiento, y nosotros, tranquilo, nosotros ya tenemos la intuición, lo único que nos falta es pasar esa intuición, ¿a dónde? A numeritos, y todo sale, ¿por qué? Porque si somos capaces de traducir esta cosita en numeritos, luego se pone más chévere, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Pues obvio que sí, ¿cómo le vamos a hacer? Pues sencillo, primero que todo tenemos que hacer que, tomar el marco de referencia. Entonces, aquí, o sea, pues, podemos hacer varias cosas, es que el marco de referencia, como ya lo dije antes, puede hacerse de muchas formas, y es aquí donde entra la cualidad de tu persona como objeto, o sea, tú tienes que ser capaz de encontrar como la, lo más, lo más apropia y lo que se te haga más sencillo, pues, para que tú puedas resolver este ejercicio, porque, bueno, y todos los ejercicios en general. Entonces, ¿cómo tú haces para que esos ejercicios se encuentren como el sentido y como la manera como más rápida, pues, practicando? Porque necesitas como adquirir más intuición y más intuición y más intuición y más, más y más, hasta que la saques de manera así, natural, como si fuera un sospiro. Entonces, ¿dónde podemos colocar el eje, los marcos de referencia y los ejes de referencia? Pues, podríamos colocarlo uno acá arriba y que apunte hacia abajo, podríamos colocarlo uno hacia abajo que apunte hacia arriba, o podríamos colocarlo en el centro de donde comienza el objeto a ser lanzado. Bueno, en este caso, usaremos el del objeto. ¿Por qué? Porque, porque sí, y ya, porque hay cosas que, que, que sí, y ya. Entonces, en este caso, si, 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 si tú quieres hacerlo desde abajo, pues hazlo desde abajo, si tú quieres hacerlo desde arriba, hazlo desde arriba. No hay problema, aquí no, aquí no criticamos, aquí solamente juzgamos de manera analítica. Ya, entonces, eso se idea por aquí, ¿cierto? Tenemos ese, sería ese, el eje de referencia sería, comenzar aquí desde el cero, desde el cero. No, 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 aquí, no, no, no. Ese sería nuestro punto cero. Ese sería, no sé, cualquier valor real. Entonces, como dijimos, la Tierra es una hermana, ¿cierto? Cuando un objeto es lanzado hacia arriba, ¿cómo es que ese objeto puede ser primero lanzado hacia arriba? Y segundo, ¿cómo es que el objeto puede caer sabiendo que la Tierra es un imán? Igual que como los imanes, la Tierra funciona, o sea, igual, exactamente igual, exactamente igual, o sea, en forma magnética, o sea, hablando del sentido magnético, porque obviamente la Tierra tiene muchas cosas, en el sentido magnético, funciona de la misma forma. Lo que hacen, un objeto cuando sube, en este caso, llamémoslo una pelotica, de caucho, o de plástico, o de lo que sea, ok. Esa pelotica. Uf, uy, ¿nos vamos a poner metafísicos? Pues pongámonos metafísicos, perrito. Vamos a poner metafísicos. ¿Qué dice? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, pues, mío? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, pues, parcerero? ¿Qué pasó, pues, princesito? ¿Todo bien o qué? ¿Bien o qué, parcerito? Todo nitido, todo nitido. Entonces, ¿qué hace cuando tú eres un imán, listo? Cuando tú lanzas un objeto hacia, en este caso, la pelotica, hacia arriba, lo que tú estás haciendo de manera natural y que te parece tan básico y tan elemental como mover objetos, es una relación tan compleja, pero tan compleja, que la maravilla de la evolución humana sea capaz de hacer esto, es una belleza, es que tú, literalmente, eres capaz de configurar, atentos a esto, esto es una locura, pero buenísima, esto es un despliegue mental durísimo. Lo que tú haces, y puede que tú digas, ¿Qué pendejada estás diciendo? ¿Qué cosas te metes? ¿Qué esnifas? ¿Qué? ¿De qué te daban a ti de pequeño? Y yo te digo, no, tranquilo. Lo que tú haces cuando tú lanzas un objeto y que te parece tan natural es configurar cada uno de los átomos, de las células, de las, no, perdón, cada átomo, de las moléculas que forman las células, que forman los tejidos, que te dan los sistemas necesarios para darte forma y sentido al organismo que eres, es de tal magnitud, o sea, es tan complejo ese, y que es tan básico como decir, mira, muevo esto, ser capaz de moverlo, es que configuras los electrones y la configuración magnética de tu mano, de cualquier parte de tu cuerpo que uses para lanzar o para empujar algo, con tal de que la fuerza que tú mismo generas por el simple hecho de estar vivo y estar sometido a la realidad a todo momento, a cada instante, a cada segundo, hace que tú seas capaz de, de la misma forma en que lanzas el objeto, modificar la configuración electrónica y magnética de los átomos que forman la pelota de caucho, de goma, que estás lanzando. Y en relación a la fuerza que tú ejerzas con la, con la, pues con tu mano, hacia, lanzando la pelota hacia arriba, hace que pues los, las, las, los, los electrones, pues se empujen, es que es, es, es eso, es que es, parece una mentira y, pero, es que es muy extraño, es muy extraño, es como, es como si fuera esto todo, uff, es, ay Dios, entramos en existencialismo, pero ok, no, entonces, es, es una teoría, es una teoría que, que es como la más coherente entre sí con, con las, con las demás teorías y, pues, es la que se suele usar cuando se, se quiere determinar, eh, movimientos atómicos y cuando se quiere probar, eh, el, ¿cómo se llaman esto? O sea, las cargas eléctricas, eh, fuerzas magnéticas, eh, eh, cantidades químicas, eh, enlaces químicos, eh, todo ese tipo de cosas, es como la, la más coherente y la que ha permitido como, como dar, es, es como la que todo el mundo apoya, ¿cierto? O sea, siempre hay una rara que sale así y de repente como que, no, así no es y, pero, 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 o sea, da resultados y, pues, lo importante es que hay resultados porque si no da resultados, entonces, ¿para qué seguir, para qué, para qué, para qué decir que algo sí funciona si no da resultados, o sea, o sea, guay, entonces, entonces, cuando tú alteras la configuración electrónica magnética de los, la configuración atómica magnética de los electrones que forman los, los, los tejidos y células de tu mano y que, por medio de tu, de tu propia decisión y tu propia, tu propia voluntad de ser capaz de decir, voy a tirar esto, voy a mover esto, que es una fuerza muy importante y que debes tener en cuenta y que debes valorar y que debes apreciar, esa fuerza hace que, pues, cambie, modifique la, la configuración electrónica, la configuración atómica electrónica magnética de los átomos que forman la pelotica, entonces, eso es todo, básicamente es eso, es que tú eres una complejidad muy hermosa, muy, muy magnífica y que, y que posees cualidades, ¿si me entiendes? La cualidad de la fuerza es magnífica, el hecho de, de montarte un bulto es una cosa, una cosa, nada que, sorprendente, o sea, sorprendente, simplemente sorprendente, entonces, ya entendemos esto, listo, entonces, que, que, que hacemos ahora con esa pelotica que acaba de ser lanzada 5 metros por segundo hacia arriba, primero que todo, podemos decir, o sea, estamos estudiando cómo funciona este, esta particularidad, esta situación, este, este ejemplo, esta situación que, 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 que estamos describiendo, este ejemplo, primero que todo, si esta, esta pelotica es lanzada, si o si se va a ver sometida a la fuerza de atracción gravitacional y también suele llamarse aceleración de la gravedad, listo, entonces, entonces, la pelotica, entonces tenemos, la pelotica, la pelotica, la pelotica, la pelotica, la pelotica, la pelotica, eh, se ve sometida a la gravedad, que es, es, la, y podemos decir que, eh, la gravedad es una aceleración, aceleración, cierto, es una aceleración, y a esa aceleración, y a esa fuerza gravitatoria se llama aceleración de la gravedad, sencillo, sencillo, entonces, ya eso sería como la parte teórica, ahora la parte numérica, simbólica, matemática, ¿cómo representamos esto? pues, con un vector, un vector, un vector, la gráfica se representa con un vector, apuntando hacia abajo, con una magnitud aproximadamente de 9,8 metros sobre el segundo cuadrado, listo, sencillo, 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 básico, y sencillo, listo, entonces, a esto lo llamamos, ¿cómo lo llamamos? ¿cómo lo llamamos? yo te digo, ¿cómo lo llamamos? se llama como gravedad, así, sencillo, la gravedad es eso, y ya, entonces, ya que tenemos el significado de la aceleración gravitatoria, podemos decir también, que esta aceleración se verá puesta en marcha, o se estará siempre presente, en todos los objetos, no importa si esté subiendo o bajando, listo, entonces, si esté el objeto, yendo para arriba, o yendo para abajo, siempre estará la fuerza, la aceleración gravitatoria, ejerciendo sobre el objeto que esté en caída, en caída o en subida, listo, bueno, eso estaría por ahí, ahí pretito, voy a colocar esto acá, voy a colocar esto aquí porque sí, porque sí, 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 entonces, ya tenemos el marco de referencia, ya tenemos una aceleración, tenemos la aceleración gravitatoria, súper bonito, ahora, vamos a colocar las condiciones iniciales, ¿qué son las condiciones iniciales? pues las condiciones iniciales son las características que tenía el objeto en el inicio, en el punto, en el primer momento donde se comenzó a medir el experimento, listo, esto es lo que nos permite, como, delimitar las infinitudes, ¿qué quiere decir esto? que, que podríamos medir el objeto a la mitad, un poquitico antes de la mitad, un poquitico más adelante, un poquitico después del inicio, hay millones y infinidades de formas, o sea, incalculables maneras de, 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 de observar un objeto en un movimiento, entonces, de, o sea, ¿cómo le explico? pero estoy tratando de hacer lo más claro posible, hay millones, infinidades, incalculables formas de medir, de, de medir un punto en una línea de tiempo de un objeto que, que es, que está en movimiento, por eso es que se toman las condiciones iniciales, porque desde un inicio, antes del inicio no hay nada, y después del inicio es que comienza a ocurrir las, las, las acciones sobre el experimento que estamos efectuando, ¿cierto? Entonces, entonces, teniendo esto en cuenta, podemos decir que las condiciones iniciales son los que, los que nos permite delimitar esa, esa infinitud, listo, entonces, ¿qué condiciones y finiciones tenemos? primero que todo, al haber trazado el marco y referencia en el punto, donde está ubicada la bolita, o sea, un metro sobre, 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 sobre el suelo, ¿cierto? un metro sobre el suelo, la bolita, eh, y haber ubicado el punto cero en, en la ubicación, sobre, o sea, un metro sobre, 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 el, el suelo, podemos decir que el punto cero, es, donde está la bolita, ¿cierto? entonces, la bolita está ubicada en qué posición, si ubicamos el punto cero, en el punto inicial, o sea, un metro sobre la, sobre la, es que, uy, aquí, aquí puede ser un poco confuso, porque estoy diciendo que está un metro sobre, sobre el suelo, y luego que la bolita está, eh, en la ubicación cero, puede, puede significar que, eh, que no sé, se puede malinterpretar, entonces, aquí voy a hacer lo más claro posible, y tratar de, 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 dejar conciso, que, cuando marcamos el marco, cuando definimos el marco de referencia, en la ubicación, uno sobre, uno sobre, eh, un metro sobre el suelo, lo que hacemos, o sea, un metro de distancia sobre el suelo, lo que hacemos es que, eh, únicamente si tomas la bolita ahí, más, el marco de referencia, no, no, no asume, eh, la distancia de un metro, ¿cierto? Entonces, si marcamos, eh, como una regla, así, sobre, en dirección, dirección, o sea, en dirección vertical, hacia arriba, eh, dirección vertical, el, el, el eje, y centramos la bolita en el punto cero, tenemos, podemos decir, que la bolita está ubicada, ¿en dónde? pues, en, la bolita está ubicada, en el punto, en el punto, si llamémoslo, si llamémoslo, vale, si, en vez de llamarlo x, en el punto cero, sin que haya ocurrido nada, sin que haya ocurrido ningún tipo de movimiento antes, no ha ocurrido un tiempo en, en el que el experimento está sucediendo, ¿cierto? Si, usamos el tiempo cero, ¿cierto? Y sabemos que la bolita en el tiempo cero está ubicada en el punto cero, ¿cuál es la posición de la bolita? Pues cero, ¿por qué? Porque está en el punto cero, ya. La velocidad, la velocidad, la velocidad, en el punto cero, la velocidad en el punto cero, cuando fue lanzada, porque al momento de ser lanzada, para que sea lanzada, tiene que tener una velocidad, entonces, decimos, es que, la velocidad, en el punto cero, o sea, el tengo que quitarme ese, ese, esa moletilla, o sea, o sea, uy, me tiene cansado, me tiene cansado esa moletilla, o sea, oye, entonces, en el punto cero se espera que la velocidad de la pelotica sea de 5 metros sobre segundo, 5 metros sobre segundo, ¿cierto? Y tenemos esto así, ya, esas son las condiciones iniciales, luego, luego tenemos que estudiar la posición, o sea, la posición del objeto, ¿cierto? a lo largo de todo el, de todo el experimento. No, no, no. Bien, mía, entonces, como se definió al principio del, oh, espere, pausa, voy a pausar, que ya, esto, uso.